El Besak es el día más sagrado para los budistas, ya que se conmemora el nacimiento, iluminación y muerte de Buda, tres eventos que sucedieron el mismo día de años diferentes. Simultáneamente la tradición contempla o concibe que trátase de un día y un mes, en realidad, dotado de grandes oportunidades para el desarrollo espiritual y evolutivo. Se considera que durante el mes cualquier acción positiva o virtuosa que el individuo ejecute o lleve a cabo se multiplica por cien mil, pero al mismo tiempo se concibe que cualquier acción negativa tiene un efecto similar. El budismo es una de las religiones más antiguas del mundo y su historia explica que Siddhartha Gautama, o Buda, nació en el año 623 a.C. y que murió a los 80 años. Si por religión comprendes un sistema ateísta revelado y dogmático, como es por ejemplo el cristianismo, el Buda Dharma no correspondería ni encajaría en una definición de esta naturaleza. Pero si por religión abrazas un significado más profundo y amplio, la noción de religar, de reunir al individuo con su naturaleza esencial, que todas las tradiciones espirituales del mundo conciben no material, pues entonces sí tendríamos que decir que el Buda Dharma es una religión. ¿Por qué? Porque comprende que la naturaleza esencial de todos los seres vivos es espiritual. Como el calendario budista es lunar, no se establece un día fijo para esta celebración, sino que se festeja en la cuarta luna llena del ciclo lunar chino. Coincide con lo que es el plenilunio del mes, dado el hecho de que se sigue en buena medida en esta cultura y tradición un calendario de esa naturaleza, se conmemora lo que llamamos la festividad de Saga Dawa. Dawa es una palabra que en la lengua tibetana quiere decir luna y Saga quiere decir llena, o también hace alusión al nombre del Buda histórico, esto es Sirarta Gautama, al que también se le conocía como el sabio del clan o de la familia Sakya. Durante ese día que empezó a festejarse en 1950, se visitan templos budistas y se hacen ofrendas a las estatuas de Buda. Es un día también en donde se aprovecha la oportunidad para recordar la vida del Buda y su instrucción enseñanza, y en especial es un día para celebrar la vida y el sentido ulterior que ésta tiene, que es la búsqueda de la felicidad genuina. Según cuenta la tradición, el día que Buda iba a morir, le pidió a sus fieles no llorar, sino comprender la ley universal en la que todas las cosas son impermanentes, incluido su propio cuerpo. Les pide que no lloren, que entiendan precisamente la naturalidad de la transitoriedad de todos los fenómenos y de la vida misma, que la única variable que nosotros podemos del todo abrazar con absoluta certeza es la muerte, que no hay nada de antinatural en este evento vital, que es parte de la propia existencia, que la vida y la muerte son un binomio que no puede separarse, y que la muerte en sí misma no existe, porque la naturaleza de la mente es espiritual, porque continúa después de esa transición, y porque la conciencia es un flujo de eterna continuidad de experiencia, que no se crea ni se destruye, que se transforma. Además, se aconsejó a las personas seguir sus enseñanzas, conocidas como el Dharma, porque sólo éstas son eternas y permanentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!